Y ojo porque esto es una noticia de última hora, que no sé si viene justo, porque bastante casualidad es, desde luego. Después de las reiteradas denuncias que hizo ayer Florentino Pérez en el chiringuito, pero la UEFA, por lo visto, por lo visto, que esto también me hace gracia, empieza a sospechar de las cuentas del PSG. Es decir, lo que es más que evidente para todo el mundo, a la UEFA le supone una mera sospecha. Bueno, en cualquier caso, bienvenido sea si efectivamente toman algún tipo de acción contra ellos, puesto que, como ya sabemos todos, esta gente tiene recursos ilimitados, juegan obviamente con otras reglas y el Real Madrid no se puede quedar callado ante esta tiranía. Y precisamente Florentino lo dejó muy claro. Bueno, pues precisamente quizá por ahí, por estas denuncias, haya venido precisamente esta alerta de la UEFA precisamente para intentar tomar cartas en el asunto de una vez por todas y empezar a decir lo que todo el mundo ve. Y es que el PSG no es un equipo normal y lo que está haciendo en el fútbol es tremendamente ilegal, aparte de pernicioso para prácticamente todo el fútbol y todo el espectro futbolístico europeo, más, por supuesto, la política, lo social, lo económico y lo geopolítico incluso dentro de Francia. Así que ellos sabrán, pero desde luego, si la UEFA no hace nada contra semejante escándalo, contra los excesos del PSG, el fútbol está acabado. Como dijo Florentino, no hay futuro. Como no tomen cartas en el asunto, se les va de las manos. ¡Tengo este vídeo! ¡Como! ¡Tengo este vídeo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.